¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 ¡¿De acuerdo?! ¡Suscríbete! ¡Apagolta, опять! ¡¿Una la caja? ¡No! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡ahora! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, juzj семь de F ¿a qué? ¡Píe 2 nodcaster ya! que es 2 nubs vamos a entrar ahora Oh, esta es la ponga Wink es una rica ¿Dónde me llame? Tú él le yeres Tú él tiene que ser Se habrá un punto aquí. Se habrá un punto en el punto. Ve un punto en el punto. En los 3 en los metros. ¿Necesito? ¿De qué hay? ¿De qué hay? Usted casi es un punto en el punto. ¿Muchas? ¿Muchas. ¿No? 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 Ah di si Chúbos En traje ¿Puede que es okey? ¿Puede que es que te doguesa? ¿Puede que es una vez que te pune para este lado? ¿Puede. Por el lado, ¿Puede que te pune? ¿Puede que te pune para este? ¿Vale? ¿Donde tus coles escondidos? Por ahí vale! Est another place. ¿Puedo ir para la calle? ¿� te dicen por que? ¿por qué voy? ¿por qué yo le he hecho? ¿por qué, yo le he hecho? ¿por qué ríg 4,000? ¿por qué enló? ¡no, me he hecho! ¿por qué? ¿por qué y al que yo le he hecho? ¿puedo ver? ¡squechouk tá, ¡quechouk! ¡quechouk, pues, ¡quechouk! Spirit de los metalizas No, 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 no Yo te voy a la empresa No me diga que me hiciera la empresa ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? No, no. No me diga que me diga que me siga la empresa Yo te digo que voy a la empresa ¿Dónde está mi lugar? Sí, ¿de acuerdo? ¿Dónde está mi lugar? Me diga que está en la mesa No se estábiendo. ¿Por qué? No se estábiendo. ¿Por qué? No se estábiendo. Si estábiendo en la calle. ¿Pero que tiene que estarbiendo allí? ¿Pero si estábiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? a y a a 1 a 1 2 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!